Con las elecciones acercándose, los riesgos nunca han sido más altos para el pueblo estadounidense y para la comunidad hispana en particular. Los demócratas estamos luchando para sus familias, para trabajos de buen sueldo, para mejores escuelas, un sistema de salud de alta calidad, una reforma migratoria integral. Yo soy demócrata porque yo creo en el sueño americano, que en este país todo es posible con la educación, con el trabajo duro, y que nuestros sueños se pueden realizar como comunidad para lograr una mejor vida para todos. Esta elección se trata de quién está a tu lado y de qué lado vas a estar tú. Para la comunidad hispana, la decisión es fácil. Tenemos que apoyar y votar por los demócratas. Solo hace cuatro años nuestra comunidad llevó al presidente Obama a la victoria y aseguró que los demócratas mantuvieran una mayoría en el Congreso. Este año nuestro reto es el mismo. Necesitamos que salga a votar por los demócratas, por el presidente Obama y por el Congreso. Solo necesitamos 25 escaños para recuperar la mayoría y tu voto será la diferencia. Póngase en contacto con el Comité de Campaña Demócrata para el Congreso y dígale a sus amigos y vecinos que hagan lo mismo. Regístrese a votar. Marquen sus calendarios. El día de elección es martes, noviembre 6. Exíjale a sus amigos y su familia y su comunidad que voten. Vota por los demócratas. Desde el presidente Obama hasta todos los demócratas que estén corriendo para puestos en el Congreso. El voto es el futuro y el voto es la dignidad y la representación y nuestra voz en este país. Sí se puede.